Hola, mi nombre es Guillermo Balboa y vamos a comenzar a desarrollar el tema nutrientes para ecofisiología y la producción vegetal. Vamos a presentarles tres módulos. Este es el módulo inicial. La temática que vamos a desarrollar, en primer lugar, es comprender la importancia y la función de los nutrientes para la producción vegetal, viendo algunos ejemplos de lo que vimos a campo y relacionándola con algunas de las presentaciones, por ejemplo, del tema crecimiento. Luego les vamos a presentar un panorama de la evolución nutricional de los suelos de la región partida en Argentina, que consideramos interesante que tengan en cuenta. Y básicamente al final vamos a presentar las mejores prácticas de manejo de nutrientes, que luego van a desarrollarse en diferentes modos a lo largo de los otros videos que les vamos a presentar. Inicialmente, para arrancar, quería traerles esta imagen que ya les habíamos mostrado, pero es básicamente el ensayo que visitamos el primer día de clase a campo. Recuerden que este era un ensayo de maíz, donde estamos tratando de evaluar las prácticas de manejo para obtener rendimientos potenciales de maíz. Tenemos fechas de siembra, tenemos densidades, teníamos manejo del agua y teníamos también un factor que era la nutrición balanceada. Tenemos dos tratamientos bien contrastantes para observar cuál era el efecto de la nutrición en combinación con los otros factores de manejo sobre el crecimiento del cultivo. Recuerden que podíamos ver situaciones bien contrastantes, situaciones más potenciales hacia la izquierda con riego, donde las plantas se podían ver que tenían un color verde intenso, situaciones donde, en este caso izquierda, podíamos ver que interceptaban mayor radiación porque al suelo llegaba muy poca radiación solar y en el caso solar directa, en el caso de la derecha, otras situaciones donde el manejo era distinto y ese crecimiento era menor y el estado que se podía observar del cultivo era totalmente distinto a la situación potencial de la izquierda. Teniendo en cuenta esto, quería que refresquemos estos gráficos que habíamos presentado, que yo les había mostrado en la presentación de crecimiento, donde básicamente podemos describir la curva de acumulación de biomasa de un cultivo X anual y teníamos cómo es el comportamiento normal de la tasa de crecimiento y qué ocurría, por ejemplo, con un descriptor de la eficiencia fotocintética como puede ser la tasa de asimilación neta. Básicamente, uno podría comenzar a jugar en la cabeza con los diferentes factores de la producción, como por ejemplo puede ser el agua o la producción de nutrientes, para ver cómo estas curvas van a modificarse, cómo estas funciones van a ser afectadas, qué va a pasar, por ejemplo, con esta tasa de crecimiento, si hay una deficiencia nutricional en este momento, seguramente esta forma va a cambiar, no va a ayudar a este máximo, qué va a pasar con ese caso si baja la tasa con la biomasa acumulada, seguramente va a acumularse biomasa a una tasa menor, entonces esta forma, la forma general va a mantenerse, pero seguramente la magnitud va a ser distinta. Y esto obviamente relacionado a que quien soporta esto es el área foliar que está desplegándose y nuestra antena para captar la radiación solar, y deberíamos llegar, como habíamos dicho, al inicio del periodo crítico de los cultivos, con el IAF crítico, que es aquel IAF que nos permite interceptar alrededor del 95% de la radiación y nos permite maximizar la tasa de crecimiento del cultivo. Recordaban que esa tasa de crecimiento multiplicada por la duración nos iba a dar la biomasa total. Entonces, como concepto importante, qué pasa entonces con la modificación de factores como la disponibilidad hídrica y el manejo de los nutrientes o la oferta nutricional con la forma de estas curvas. Es un concepto importante a tener en cuenta. Y básicamente lo que les presentamos aquí son curvas de absorción de nutrientes a lo largo del ciclo del cultivo, en el eje de las X tenemos la fenología y los grados día del cultivo, y estos los diferentes colores nos van indicando las diferentes proporciones que hay del nutriente en los diferentes órganos, como son hojas, tallos, la panoja y las chalas de la mazorca y, en este caso, del grano. Vamos a ver que en este caso, alrededor de este punto sería floración y que en ese caso, perdón, en este punto sería floración y alrededor del 50 al 60%, por ejemplo, en el caso de nitrógeno, ya se absorbió en ese momento. Entonces, conocer las curvas características de los diferentes cultivos es importante. Ya lo van a ver estos gráficos más adelante en las otras presentaciones del tema, pero básicamente sirve y es interesante a modo introductorio. En este caso, el mismo tipo de análisis para soja, pero en el primer de los casos tenemos el peso seco, la producción total de biomasa y el nitrógeno lo tenemos aquí. Vemos que alrededor de floración, por ejemplo, en este caso, estamos alrededor de un 25% de la biomasa acumulada con alrededor también del 25% del nitrógeno absorbido. Conocer entonces las curvas de absorción de nutrientes nos va a permitir caracterizar cuándo el nutriente está siendo absorbido en mayor cantidad y cuándo sería más necesario para el cultivo y cómo es la dinámica de las diferentes partes, diferentes secciones de la planta de esos nutrientes. Recuerda, en esta imagen se la mostramos, pero uno modificando la oferta nutricional, en este caso, puede modificar el crecimiento del aeropuerto. En este caso, les voy a mostrar un ensayo con un testigo que tenía alrededor de un 5,5% de cobertura y agregándole 50 unidades de fósforo vemos cómo esa cobertura se incrementó a alrededor de 8,6%. Entonces, la fertilización, la oferta nutricional, en este caso aumentada por la prohibición de nutrientes, nos permitió, en el caso de fósforo, incrementar, en el mismo estadio tecnológico, la cobertura vegetal verde y eso va a permitir que hay mayor cantidad de hojas, va a interceptar mayor radiación. Básicamente, y es importante esto, que graben estas imágenes en su cabeza, que son situaciones contrastantes de manejo, para que vean cómo con un manejo diferencial del cultivo, se pueden obtener condiciones de crecimiento totalmente distintas. En este caso, recuerdan que era un ensayo de años anteriores, del mismo tipo de rendimiento potencial, y este sector de aquí estaba regado y con una prohibición balanceada de nutrientes. Había diferentes híbridos, pero eso no viene al caso, sino que vean este sector y comparando con esto, donde se realizaba en secano, con un balance nutricional totalmente distinto. Entonces, el manejo que hagamos del cultivo va a permitir modificar la oferta de recursos, esos recursos van a producir tasas de crecimiento distintas, que van a observar, se pueden caracterizar con las curvas que vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, el tema nutrientes, se considera como muy importante. Básicamente, en un sistema de producción, lo que están viendo aquí en la pantalla, tenemos diferentes factores que uno debería manejar, como el cultivo antecesor, la elección de la genética, la fecha y densidad de siembra, el control de plagas, el control de malezas, cuando uno hace una planificación, debe tener en cuenta todos estos factores, el historial del lote, por supuesto, el barbecho que se le ha hecho para controlar las malezas, las condiciones físicas que contiene el suelo de ese lote, la disponibilidad de agua, como la dinámica de agua en esos suelos, si hay o no plagas subterráneas, son todos, o son en realidad, algunos de los factores que uno debe tener en cuenta para planificar un cultivo. Y siempre decimos que la nutrición es uno de esos factores que debe ser manejado una vez que definimos los grandes, otros grandes decisiones de manejo. No es el único, pero tampoco es el primero. Entonces, uno de los factores que uno debe tener en cuenta en conjugación con el resto de los factores. Siempre decimos, bueno, y el manejo que uno haga de todo esto va a asegurarnos un nivel X de cosecha. Entonces, el concepto importante acá, que es un factor más de manejo, que uno no puede manejar, tener un plan de nutrición balanceado si uno antes no ajustó, por ejemplo, su fecha de siembra, si uno no eligió una buena genética, si uno no eligió el mejor cultivo antecesor disponible dentro de la variedad que tenga, si uno no controló las plagas, si uno no controló las vanezas. De nada sirve tener un programa nutricional ajustado si ninguna de estas otras variables fue tenida en cuenta anteriormente. Entonces, es un factor muy importante a tener en cuenta en la diagramación de un sistema de producción. Cuando hablábamos de la elección, por ejemplo, del lote, cuando uno está trabajando, desarrollando sus actividades en un sistema productivo, uno lo que debería realizar, además, cuando hablamos de fertilidad, no solo hablamos de la fertilidad química, sino que uno debería reconocer cuáles son las limitantes que tenemos gráficas para la producción vegetal en ese suelo. Evaluarlas, uno siempre tiene un lote X, tiene que evaluar qué limitantes tiene el lote o el campo en general, evaluar esas limitaciones, jerarquizarlas, cuáles son las más importantes, cuáles son reversibles, cuáles no se pueden manejar, y diseñar prácticas agronómicas para manejar esas limitantes. Entonces, estamos en la parte diagnóstico de la capacidad productiva de un suelo, y entonces uno debería reconocer las limitantes que pueden ser químicas, pueden ser físicas, en lo que es los sistemas productivos. Y podríamos llegar a clasificar a las endocrinas de grupo, a limitantes como irreversibles o difíciles de revertir, perdón, como podrían ser la salinidad, problemas de hidromorfismo, problemas de profundidad efectiva, cuando hay una profundidad efectiva, cuando la profundidad efectiva es muy poca para el desarrollo de todo lo que es sistema radicular, cuando hay problemas texturales en el suelo, estos son problemas que son, uno podría decir que son irreversibles, uno puede cambiar la textura, uno no podría cambiar dentro de parámetros normales lo que es la profundidad efectiva, uno no puede agregar más suelo. Y lo que son, lo que uno puede caracterizar como limitaciones gráficas reversibles, como por ejemplo la disponibilidad de nutrientes, uno por el agregado de fertilizantes o por el manejo de rotaciones podría impactar en la disponibilidad de nutrientes, la presencia de costras, uno sabe que existen técnicas que permiten modificar esas situaciones, o por ejemplo romper densificaciones subsuperficiales en un cultivo. O problemas de acidez que sabemos que existen metodologías que permiten corregir problemas de acidez en un suelo. Para dar un ejemplo en este caso podemos ver esto es un cultivo de soja y vamos a ver claramente que se lo observa overo o manchoneado, en este caso es bastante claro que las plantas parecen estar muertas o tenesías en este sector, vemos que en general se presenta una correlación distinta en todo el lote, si uno se acerca y saca las plantas de raíz podría ver en este caso es bien claro que hay una densificación si uno es las raíces en este sector vemos que están en posición horizontal con lo cual podríamos decir inferir que habría una capa subsupervincial ahí que en ese sector que estaría impidiendo el normal crecimiento de las raíces. En este caso esas son imágenes de unos ensayos que se hicieron para evaluar el efecto del paratil para romper esas densificaciones subsupervinciales lo que vemos en estos gráficos son tres localidades lo que vemos en la línea negra es la resistencia mecánica de los tratamientos que no tenían paratil la línea gris en la resistencia mecánica luego de haber hecho un tratamiento con paratil fueron tres campañas pero básicamente podemos ver que ocurrió con el rendimiento la descompactación permitió aumentar estadísticamente significativa los rendimientos con aumento en lo que principalmente el número de granos que es el principal componente el número y el peso pero en este caso el número es lo que estamos viendo que se afecta básicamente es un ejemplo de algunas limitantes que uno puede controlar con el manejo para impedir entonces para aumentar entonces la productividad de un cultivo metiéndonos de lleno en el tema nutrientes y en las restricciones nutricionales que pueden existir para un cultivo podríamos definir a los nutrientes como aquellos elementos químicos que en mayor o menor proporción son necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas y en general tomando el suelo por las raíces y del aire por las hojas entonces podemos presentar la definición de nutrientes vegetales y teníamos esta clásica agrupación en macronutrientes mesonutrientes y micronutrientes relacionados con la cantidad de cada uno de ellos que se requiere los macronutrientes son los que se requieren en mayor cantidad pero no quiere decir que no sean importantes los mes y los micros sino que los mes y los micros se requieren en menor cantidad todos ellos todos los elementos que se observan aquí en la pantalla son importantes y cumplen funciones esenciales para recordar algunos conceptos en lo que es vamos a ver algunas cuestiones relacionadas a la fertilidad del suelo y luego vamos a modernos a qué pasa con los nutrientes en las plantas que es más el foco de la clase pero básicamente debemos recordar que hay tres procesos principales por lo cual los nutrientes los nutrientes pueden ser absorbidos en lo que es el suelo que es la intercepción radical el flujo masal o la difusión de nutrientes hacia la corteza de las raíces básicamente este esquema podemos ver las arcillas y cómo las arcillas interaccionan a través de lo que es la capacidad de intercambio gatiónico comprender estos procesos qué nutrientes se mueven principalmente por cada uno de los métodos es muy importante recordar esto y para eso traemos aquí las arcillas y una de las propiedades muy importantes es la capacidad de intercambio gatiónico de esas arcillas y cómo este equilibrio en el suelo va a permitir que esos nutrientes esos nutrientes esos esos cationes en realidad se liberen en la cantidad que necesitamos y en los momentos necesarios recuerden que las arcillas absorben absorben de diferentes cargas y de diferentes capacidades de intercambio que tengan los suelos nos van a dar una diferente capacidad de buffer para proveer de los nutrientes que la solución del suelo necesita y por supuesto no olvidarnos de que los añoles en este caso son móviles no son absorbidos y pueden lixiviarse y esto puede ser atraer importantes problemas entonces básicamente recordar cuáles son los procesos de movimiento por los cuales las plantas toman nutrientes la importancia de la capacidad de intercambio gatiónico de nutrientes y la importancia por ejemplo de lo que es el pH y la disponibilidad de nutrientes recuerden este gráfico característico esta tabla de la disponibilidad de nutrientes esta es la sección hacia neutra aquí alrededor de 6,5 que pasa en condiciones áceas y que pasa en condiciones alcalinas con la disponibilidad de los diferentes nutrientes sabíamos previamente que alrededor de 5,5 y 7,5 se encuentran la mayor el rango de la mayor cantidad de especies ¿verdad? de crecimiento sea en cultivos o especies perennes y que los valores óptimos se encuentran alrededor de 5 y 6 uno podría establecer como valor general la máxima disponibilidad de nutrientes valores altos de pH hay una disponibilidad reducida de nutrientes algunos mucha menor cantidad que otros y valores bajos también hay una disponibilidad menor de nutrientes y también se presentan problemas de toxicidad como pueden ser con el aluminio y el manganeso ¿pueden ver? recién les mostramos esa tabla pero si nos centramos en el punto de vista de ecofisiología de cultivos en este caso es una tabla simplemente para traerles algunos ejemplos de lo que pasa con diferentes cultivos están en rojo son cultivos que resisten o se podría adaptar a pHs mayores fíjense que estos son pHs cercanos a 8 el noval el olivo la caña de azúcar la cebada interesante porque resiste pHs máximos de alrededor de 8 no quiere decir que sean los óptimos pero son cultivos que se pueden tener en cuenta cuando tenemos ese tipo de limitantes y cultivos como la papa o la festuca que en caso contrario resisten valores de pH menores alrededor de 4,5 es importante entonces uno tener en cuenta algunos cultivos testigos o los cultivos de mayor producción en la región como es el comportamiento frente a diferentes ofertas de pH lo que hice a continuación lo que voy a mostrar recién era como la capacidad de intercambio de cation y el pH del suelo influirían en la oferta de nutrientes pero básicamente y esto también es una tabla un poco para recordar lo que ustedes ya han visto en otras materias la función de los nutrientes en las plantas y sus síntomas de eficiencia algo que ustedes van a tener que darle mayor importancia una vez que ya cursen los diferentes cultivos específicos con las diferentes asignaturas pero básicamente lo que les traemos en esta tabla es algunos ejemplos de los nutrientes y cómo se ven en general sus síntomas de eficiencia nitrógeno uno no puede dejar de decir que nitrógeno es muy importante para la síntesis de clorofil entonces es un nutriente muy asociado al crecimiento de las plantas de las hojas a la expansión foliar y fundamental en lo que es la fotosíntesis cuando uno habla por ejemplo de fósforo sabemos que estimula el crecimiento de la raíz que es muy importante la formación de la semilla y que cumple funciones esenciales en lo que son todos los procesos energéticos de la planta básicamente en el caso de nitrógeno recordemos que se lo ve un color amarillo o palio de las hojas en su eficiencia y en el caso de fósforo por ejemplo color púrpura en el borde de las hojas podemos ver el caso del potasio que si uno debería decir una síntesis es un nutriente que se asocia principalmente a la resistencia a enfermedades y por ejemplo el tema de azufre que es un nutriente esencial para la formación de aminoácidos y vitaminas y en este caso se ven deficiencias en las hojas superiores amarillas y veíamos que generalmente por ejemplo el nitrógeno se ve en las hojas inferiores y esto aquí está relacionado a un tema que vamos a ver en las próximas diapositivas entonces esto es importante tener para cada nutriente en claro cuál es la función principal que cumplen si están involucrados en varios procesos y cuál es el síntoma principal de deficiencia que ya van a ver en las próximas presentaciones algunas fotografías o ejemplos para ir a algunos de los micro también por ejemplo zinc es esencial para la formación de ausinas y almidón y básicamente uno de los síntomas muy claros es por ejemplo en el caso de maíz la clorosis internerval de las hojas superiores entonces es importante que repasen estos nutrientes y que sepan cuál es la función principal y cuál sería básicamente el síntoma de una deficiencia relacionado con esto que decíamos recién es importante saber cómo se mueven si se mueven y cómo se mueven los nutrientes dentro de la planta para saber dónde buscar las posibles deficiencias una vez dentro de la planta los nutrientes pueden pasar dos cosas que el nutriente sea utilizado y sea fijado en esa estructura donde se utilizó o que sea fijado en una estructura y que luego sea traslocado dentro de la planta entonces tenemos lo que se denominan nutrientes móviles donde los síntomas se van a ver en las hojas viejas o sea que la planta lo traslocan hacia zonas nuevas entonces si tenemos un esquema en este caso pueden ver de la planta las hojas inferiores serían las hojas viejas entonces el nutriente supónganse el nitrógeno ingresó a la planta se generó esta hoja pero luego lo que puede hacer la planta es ese nutriente removilizarlo hacia las hojas superiores entonces si lo removiliza esta planta esta hoja que tenía nitrógeno va a aparecer en nitrógeno y va a mostrar la deficiencia nutricional en este sector tenemos la parte inferior y la superior el nutriente móvil va a mostrar la deficiencia en las hojas viejas porque es desde donde se removiliza hacia las hojas nuevas y en contraposición tenemos los inmóviles que se muestran en las hojas más nuevas ya que la planta no puede removilizar los nutrientes desde las hojas viejas entonces si hay una deficiencia de nutriente que es inmóvil vamos a verlo en la parte en lo que llamamos parte superior de las plantas para hacer un repaso ahí los tenía en la imagen pero básicamente nutrientes móviles ejemplos nitrógeno el fósforo el potasio el magnesio el moliteno y nutrientes que son fijados para su uso y son inmóviles tenemos sufre, calcio hierro cobre manganeso y zinc que se los presentamos en la diapositiva anterior como los micronutrientes muy importantes es importante tener en cuenta la función de los nutrientes cómo ver su deficiencia y en qué parte de las plantas buscar esta deficiencia importante entonces nutrientes móviles y nutrientes poco móviles y el tercer concepto de la parte nutricional no solamente es importante la cantidad de nutrientes que existe sino además y el requerimiento de las plantas sino además las posibles interacciones que hay entre los nutrientes porque hay interacciones que son positivas como por ejemplo el nitrógeno y el azufre y hay interacciones que son negativas como por ejemplo el zinc y el fósforo entonces a veces tenemos la disponibilidad de un cierto nutriente como puede ser fósforo pero ante la presencia de otro nutriente esa disponibilidad de esa absorción puede estar limitada es importante entonces a lo largo de los diferentes cultivos conocer si se pueden dar estas interacciones tanto pueden ser sinérgicas como en el caso de los ejemplos de la derecha o antagónicas como en el caso central es muy característica en el caso de maíz por ejemplo la sinergia que uno puede encontrar entre la aplicación conjunta de nitrógeno y azufre porque el azufre permitiría aumentar la eficiencia de uso del nitrógeno es un concepto muy importante un claro ejemplo que seguramente va a ser tomado en los otros videos entonces disponer de nutrientes cómo se mueven dónde identificar las deficiencias y si los nutrientes pueden estar interaccionando en el suelo y produciendo procesos antagónicos vamos a pasar al segundo parte de la clase que es la evolución nutricional de los suelos de la región pampeana y esto es muy importante porque como ingeniero agrónomo uno va a manejar un sistema y está inserto en una región productiva una realidad de país y es muy importante tener en cuenta esto para asesorar correctamente a los productores sobre cuáles serían las mejores estrategias y lamentablemente lo que tenemos para decir no es muy positivo una realidad bastante compleja la que se encuentra en el país lo que voy a presentar en las próximas diapositivas es un trabajo que viene realizando el grupo de Saint Rosas donde básicamente tomaron muestras en suelos prístinos de la región pampeana en este caso ese muestruo se realizó en el año 2011 y luego se repitió en el 2018 y se generaron diferentes mapas diferentes metodologías de CRIM donde se interpoló los diferentes resultados en el caso estamos viendo el contenido de materia orgánica este gráfico es un gráfico de materia orgánica y podemos ver cómo cambió la oferta de materia orgánica desde suelos prístinos la zona de Córdoba siempre fue baja en materia orgánica estuvo alrededor de menos de 2% pero vemos que en esta región por ejemplo la zona de Río Cuarto en los suelos prístinos está en una situación entre un 2 y un 3 y en la actualidad esos valores están menores a 2% entonces esto ha mostrado cómo en situaciones prístinas se habla de cuando se comenzó a realizar agricultura hasta 2011 se eran alrededor de unos 70 años y luego esta variación es de alrededor de 7 años vemos por ejemplo lo que pasa en el sudeste de la provincia de Buenos Aires donde los niveles de materia orgánica han bajado en la región de Córdoba los niveles de materia orgánica vienen bajando esto nos permite caracterizar qué es lo que está ocurriendo ¿por qué bajan los nutrientes? la disponibilidad de materia orgánica básicamente porque el balance de nutrientes es negativo vamos a ver lo que ocurre con el pH hablamos que el pH es muy importante es un indicador que nos puede estar demostrando por ejemplo la acidificación la pérdida de la capacidad de buffer del suelo nos puede estar demostrando una pérdida de la disponibilidad de nutrientes en el suelo vamos con una situación prístina alrededor de 6,4 a 7 ya en una situación medida en el 2011 en tierras productivas vemos como gran parte de las zonas comienza de la zona central de la región pampeana comienza a bajar esos valores del pH y vemos como ya en el 2018 claramente se observa una acidificación entre los sistemas productivos y básicamente esto trae equiparado con esto problemas en lo que es la disponibilidad de nutrientes y los problemas sobre todo con los complejos de intercambio en los suelos vemos como el proceso de acidificación es un proceso importante y está afectando a nuestra región pampeana un caso muy claro también es lo que está ocurriendo con el fósforo vemos en la situación del 2011 aquí valores para la región de Córdoba entre amarillo verde y verde oscuro o sea que valores de arriba de 15 partes por millón de fósforo y vemos en esas mismas situaciones en la actualidad en esas mismas regiones estamos por debajo entre 10 y 15 donde antes estamos entre 15 y 20 y vemos por ejemplo la zona de Buenos Aires también como los niveles en general de fósforo en toda la región pampeana han caído ¿por qué? porque básicamente la aplicación de fósforo es menor a lo que se extrae van a ver más adelante esto es simplemente muy introductorio en los otros videos qué pasa con cuáles son los valores de extracción de nutrientes para cada cultivo y una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta para realizar un correcto manejo de los nutrientes básicamente vamos viendo en este caso es un claro ejemplo cómo medir la concentración de fósforo y de contraria en fósforo en estos ambientes en la región pampeana y compararlos temporalmente nos permite observar que estamos básicamente el nivel de fósforo el nivel de fertilidad de fósforo de los suelos está cayendo drásticamente en toda la región pampeana producto de los balances negativos qué pasa si uno se centra en una región específica en este caso podemos ver qué pasa a lo largo del tiempo con la disponibilidad de fósforo y cómo afectan las diferentes texturas en este caso lo que se observa graficado es el contenido de arena y vemos que suelos con mayor contenido de arena esa caída en el contenido en partes por millón de fósforo ha sido mucho más marcada que en suelos donde la textura es menor en todos los casos cayó pero en suelos la textura era más arenosa inicialmente teníamos mayor contenido pero esa caída es mayor esto es claramente importante cómo ver cómo la textura en este caso influye en cómo se va destruyendo o reduciendo el nivel de fósforo de los suelos para ver qué pasa por ejemplo en el caso de calcio con las bases calcio, potasio y magnesio básicamente sigue la misma tendencia los niveles de calcio como meso nutriente vemos en la condición prístina y en la condición por ejemplo actual para lo que es sur de Córdoba sur de Santa Fe y noreste de la provincia de Buenos Aires cómo esos valores han caído vemos lo que pasa también en el caso de magnesio que es uno de los que más cayó ya vamos a ver proporcionalmente sobre todo en los últimos siete años es muy importante ver cómo han cambiado los colores desde situaciones prístinas a situaciones del 2011 a situaciones 2018 donde realmente es alarmante cómo están cayendo los niveles de estos nutrientes en el suelo finalmente potasio comportamiento similar no tan abrupta la caída pero sí importante en comparación con suelos prístinos recordemos que es muy importante no solo la cantidad de cada uno de estos tres sino también el balance de estos la relación entre estos pero básicamente lo que estamos viendo en este gráfico es del total de la disminución cuánto ha disminuido en los últimos siete años que es el periodo 2011-2018 que se está mostrando en el zoográfico y básicamente el caso de magnesio como veíamos en el gráfico era el más alarmante que es el que más había caído en este último tiempo tenemos para calcio potasio magnesio y finalmente vamos a ver lo que pasa con un micronutriente como era zinc donde en suelos prístinos por método de TPA se observaron valores mayores a 1,6 partes por millón en el 2011 ya observamos regiones como por ejemplo el sur de Córdoba o la gran parte de la región de Córdoba que se encuentra entre 0,8 y 1,2 un valor muy cercano a lo que es el umbral y ya vemos como en el 2011 todos los suelos de la provincia de Córdoba se encuentran por debajo del umbral de respuesta de una parte de por millón que es el valor crítico que se ha determinado para extractantes de TPA en zinc estamos viendo como un micronutriente que es muy importante como dijimos en la sintesidad de usina y en el crecimiento de las plantas ha caído su nivel desde suelos prístinos a la situación 2011 a la situación 2018 y esto es muy importante para lo que es el manejo de los cultivos en general entonces todos los nutrientes han caído producto de un balance negativo entonces de los mismos finalmente cómo se pueden comenzar a reducir a mejorar estas situaciones básicamente esto es un gráfico muy sencillo pero básicamente nos muestra cómo la producción de granos en miles de toneladas aumentó en la Argentina producto de la aplicación de fertilizantes que consuma aparentes fertilizantes en el eje de las X un trabajo realizado por García y González de fertilizar y vemos cómo la producción de granos aumenta o sea que no solamente la fertilización nos permitiría aumentar la producción de granos sino también nos permitiría en el caso de que sea balanceada recuperar los suelos si se aplica la técnica adecuada en los próximos videos de este tema vamos a ir desarrollando entonces algunos de estos conceptos que fuimos presentando en esta presentación la parte final básicamente quería tocar un concepto que básicamente no es nuevo tiene alrededor de 10 años Tom Guzman de IP&I lo presentó allá por el año 2018 y básicamente es The 4 R of Nutrient Stewardship o las 4 C para el manejo de nutrientes porque es la R era por la palabra right en inglés que es correcta dosis correcta localización correcto momento o época y correcta fuente y todo esto interconectado interdependiente porque la dosis depende del momento del lugar de la época y de la fuente que vamos a usar todo esto interconectado y cómo impacta esto en la rentabilidad en la productividad en la sostenibilidad del sistema y en el ambiente entonces tenemos diferentes dimensiones económica social y ecológica y vamos viendo cómo los diferentes tópicos como puede ser nutriente el agua la erosión la biodiversidad desde el punto de vista ecológico pueden ser afectados ¿cierto? estos macro tópicos por el manejo que uno haga de los nutrientes entonces deja de ser un concepto como se hacía anteriormente decir bueno cuánto requiere un cultivo aplico sino que de acuerdo al cultivo a la situación productiva al suelo en el que me encuentre al suelo cultivo a la época en la cual quiera aplicar y todo esto interaccionando con el ambiente nos va a permitir desarrollar un programa de manejo balanceado donde no solamente tengan en cuenta por ejemplo para la aplicación fosforada que ocurre con el cultivo y si no sea un sistema más a largo plazo para mantener la fertilidad de los suelos para esta y las próximas generaciones entonces la R entonces decimos que era Rite la C es de correcta entonces correcta dosis correcta localización correcta época y correcta fuente vamos a desarrollar pero un poquito más en la siguiente slide que representa que incluye cada uno de estos tópicos y ya más en las otras presentaciones van a ver algunos ejemplos pero básicamente lo que se denominan las mejores prácticas de manejo de nutrientes cuando hablamos de correcta fuente nos referimos a la disponibilidad que tienen las diferentes fuentes una fuente de nitrógeno de un urea tiene una disponibilidad distinta que un guan tiene una disponibilidad distinta que un nitrato amonocalcario el tipo de suelo en el que vamos a aplicar el sinergismo o antagonismo que puede haber entre las diferentes fuentes diferentes nutrientes que uno debe aplicar a un sistema si son compatibles o no si hay impurezas o no entonces esto nos definiría lo que es la fuente para aplicar la correcta dosis básicamente van a ver en las próximas presentaciones que hay métodos adecuados nutrientes que seleccionan para cada nutriente el método adecuado hay nutrientes que se manejan por el método a nivel crítico hay nutrientes donde se pueden hacer un balance de nutrientes ya lo van a ver eso en las próximas presentaciones a la oferta nutricional del suelo es muy importante dar en cuenta cuánto aporta el suelo para decidir qué nivel de nutrición se va a aplicar obviamente a la demanda del cultivo ya van a ver en las próximas presentaciones tablas de demanda de nutrientes y en base a esa demanda a un ritmo objetivo uno puede estar determinando una dosis correcta y obviamente que está relacionado por ejemplo con la eficiencia de uso del fertilizante hay fertilizantes distintos de fertilizantes o la planta lo puede procesar y cambiar su eficiencia decíamos entonces correcta fuente correcta dosis y tenemos también el momento correcto correcta época lo que se llama que va a ser definida la dinámica de absorción de los nutrientes recuerdan que les mostramos en la tercera diapositiva de esta presentación los cuadros de absorción de diferentes nutrientes entonces si el fósforo por ejemplo comienza a ser desarrollado absorbido temprano en el cultivo y es importante para el desarrollo radical sería importante que esté disponible en ese momento que aplicaciones tardías no van a tener ese efecto positivo deseado ¿cómo es la dinámica del nutriente? ustedes conocen ya la dinámica del ciclo del fósforo del ciclo del nitrógeno del ciclo del azufre los diferentes ciclos tienen que estar muy presentes y cuáles son las fuentes de entrada las pérdidas posibles por la exhibición y cómo las características de nuestro sistema hacen que sea más o menos sensible un nutriente a ser por ejemplo perdido por la exhibición obviamente la influencia climática como el clima en nuestra región la oferta sobre todo de precipitaciones va a hacer que un nutriente aplicado de cierta o determinada manera esté o no disponible en el cultivo si tenemos oportunidad de entrar a un lote o no porque hay realmente épocas en el cultivo donde hay mayor cantidad de lluvias etcétera obviamente también implica más allá de lo que es ecofisiológico el manejo la logística del nutriente si es un nutriente sólido si es líquido en el momento en el que podamos aplicar que tengamos la maquinaria disponible en el campo o si hay que salir a contratar son cosas a tener en cuenta y la localización se relaciona con obviamente con cómo es la dinámica el suelo a raíz en qué lugar ubicar el nutriente por ejemplo si vamos a aplicar fósforo y lo vamos a aplicar para que sea aprovechado la siembra si uno realiza un boleo inmediatamente antes de la siembra seguramente ese fósforo no va a estar disponible para el momento en el que lo quisemos utilizar en relación a lo que es época y la localización estábamos hablando que hicimos al boleo sería distinto que incorporarlo por ejemplo dentro del suelo el fósforo por ejemplo si uno quisiera levantar los niveles de fósforo en el suelo y tengo que aplicar X cantidad de fósforo es muy común por ahí en otras partes del año se haga una cobertura total ¿no es cierto? en superficie y luego se puede aplicar para levantar los niveles de fósforo para hacer ese tipo de corrección y después menores cantidades pueden ir a la siembra para que el incorporado dentro del suelo abajo del costo de la semilla para que el suelo la planta lo aproveche en ese momento la variabilidad espacial es muy importante entonces también la localización espacial y temporal dentro del lote por eso es importante ver cómo vamos a localizar el sistema de labranza que se emplea en el lote puede ser directa puede ser reducida va a influenciar en la localización para cerrar entonces este tercer tema las mejores prácticas de manejo nutrientes tanto 12 fuente y momento de ubicación van a interaccionar con las condiciones de edad climáticas con el suelo y el clima que un poco lo mencioné perdón en la diapositiva anterior y con las prácticas de manejo del suelo y el cultivo como mencionamos en la diapositiva inicial es una interacción entre todos esos factores de manejo que uno modifica para lograr el crecimiento en condiciones óptimas de un cultivo la combinación entonces adecuada de dosis momento ubicación es específica para cada lote y cada sitio aquí no hay recetas cada situación productiva va a tener una combinación más correcta de dosis fuente momento y ubicación no existe la ideal tampoco pero existe la mejor combinación y uno debe hacer el esfuerzo siempre de lograr ajustarse a una mejor combinación no solo afectan esto es un concepto importante y quería mencionarlo antes de terminar que no solo el manejo nutricional en el cultivo no solo afecta al cultivo inmediato sino que también a los cultivos subsiguientes en la rotación y estos últimos años ha sido un tema de desarrollo muy importante unos temas por ejemplo que yo desarrollé en mi doctorado donde un manejo nutricional balanceado para el cultivo de soja influía en el manejo nutricional balanceado del maíz que venía como siguiente cultivo de la rotación esto es muy importante y no hay que perderlo de vista el tema de las rotaciones la incorporación por ejemplo de abonos verdes de cultivos verdes para mejorar la fertilidad de los suelos es un caso muy típico como el manejo de un cultivo va a influir en la fertilidad del cultivo próximo estas prácticas de manejo las mejores prácticas de manejo de nutrientes van a influir en la productividad y la sustentabilidad del recurso suelo que recordemos que es un recurso finito y no renovable sobre el cual se asienta la producción agropecuaria nacional esto parece a veces una frase hecha pero es muy importante tener en cuenta que lo que estamos haciendo es manejar un cultivo manejar un suelo manejar un sistema que no es renovable y que la fertilidad una vez que se pierde es difícil de recuperar porque uno debería tender a aplicar prácticas de manejo tendientes a mantener la fertilidad o mejorarla en el caso de que sea mala de un sistema productivo y uno de los conceptos que mencionamos durante el transcurso de esta primera módulo es la interacción de nutrientes no es importante entonces dos y momentos fuente y cantidad pero la interacción que se pueda producir entre diferentes fuentes a aplicar es muy importante para lograr la nutrición balanceada de los cultivos del suelo y los cultivos bueno esto es entonces todo para este primer módulo en pantalla tienen el correo electrónico el twitter recuerden que este video va a estar en la página de producción vegetal de la universidad les pedimos que se suscriban al canal para que les lleguen actualizaciones de todos los videos que subimos tanto de clases como de actualizaciones técnicas muchas gracias y les dejo la información de contacto por si tienen dudas que les dejo la información que les dejo la información les dejo la información Gracias por ver el video